hola qué tal y bienvenidos a las divulgaciones de guardatiempo el título de este vídeo es cómo pesar correctamente un reloj y os puede parecer una chorrada pero tiene su que sobre todo porque no vamos a utilizar solamente esta balanza digital sino que vamos a utilizar bueno una sorpresa no os vayáis porque lo vemos bien el caso es que aprovechando que tengo por aquí este minús la yellow monster ya lo pese en la reseña completa pues vamos a ver cómo se pesa con una balanza digital vale simplemente la encendemos cuando esté encendida se pone a cero y colocamos el reloj en el soporte y nos dice que pesa 134 con 97 gramos no es nada de especial ya lo visteis en la reseña completa sabéis que me gusta pesar los relojes cuando la marca no proporciona esa información creo que es algo que poca gente hace y yo lo que hago es pues si la marca nos da una información en cuanto a que el cristal es de zafiro o qué el peso que tiene o el acto la con el ancho de correa pues yo me lo creo porque no suelen mentir pero en el caso de que no proporcionen esa información yo lo mido es decir no es artificio sino creo que es una información útil sobre todo el peso que hombre 20 gramos arriba 20 gramos abajo no cambian mucho pero sí que tiene cierta importancia vale pues os acordaréis que hace bastante tiempo utilizo también un calibre digital utilizaba un calibre digital para medir el actual aquí para medir la distancia entre asas pues bueno ese calibre se me quedó sin pila y qué es lo que ocurrió pues que me frustré y entonces estuve una temporada que volvía al calibre analógico al pie de rey y analógico de toda la vida que también habéis visto en otras reseñas en el caso de la balanza como lleva dos pilas triple a que además son recargables en mi caso pues que ocurre que duran bastante duran al menos seis meses y eso que la uso bastante no sólo para las reseñas de relojes son fáciles de cambiar porque retirar la tapa y como son recargables pues bueno es algo que me gusta y cuando veo que está que ha pasado un tiempo la recargo y tengo balanza de nuevo en el pie de rey no ocurre eso las pilas son de botón van atornilladas las pilas de botón no me gustan creo que son caras difíciles de conseguir contaminantes además dura muy poco en ese pie de rey y si son recargables como las que os mostré todavía menos así que pues bueno el calibre analógico no me pareció mal es cierto que no da tanta precisión no a la hora de medir sino a la hora de leer pero yo creo que es suficiente vale estaréis preguntando para qué están estas pesas aquí pues están estas pesas ahí justamente por esto que os estoy enseñando esta es una balanza marca chang ping tal como suena no os ríais modelo 1105 esta es la caja en la que me ha venido desde aliexpress completamente destrozada y era un conjunto un set un bundle en el que venían estas pesas de precisión con su cajita de hasta 500 kilos y venía esto que voy a coger aquí con cuidado y os voy a encuadrar aquí para que veáis bien qué es esto pues esto es una balanza bueno pensaréis que las balanzas son un invento romano por de ahí el nombre de la balanza romana sin embargo no es así las balanzas son un invento mucho más antiguo son un invento egipcio y cómo funciona pues básicamente de lo que se trata es de que la calibre es cuando la has puesto y de qué depende la calibración pues bueno depende de la gravedad depende de la inclinación de donde la tengas etcétera etcétera pero veis que la manecilla de aquí estaba centrada antes de que le diese un golpe esto quiere decir que está completamente equilibrada y bueno hay que calibrar la igual que se tiene que calibrar la balanza digital que conocéis para eso ya explica en la web cómo se hacía la calibración es algo que todo el mundo piensa que las balanzas por ser digitales ya vienen calibradas no es así hay que calibrar la y bueno una vez calibrada la balanza digital o la balanza analógica pues vamos a ver su uso su uso es sencillo tiene dos platos y va por igualdad de pesos vamos a poner el reloj aquí vale fijaros y está pues completamente en un extremo vale que tenemos aquí en el juego de medidas pues tenemos diferentes pesas está de aquí como estáis viendo es de 200 gramos si yo la coloco aquí veréis que baja del todo lo cual quiere decir que el reloj pesa menos de 400 gramos vale vamos a ponerla de 100 y quitamos la 200 ahora las cosas cambian el reloj pesa más de 100 gramos tenemos otra pesa que en este caso también es de 100 si la colocásemos pues volverían a ser 200 gramos y volverían a pesar más las las pesas así que el reloj ya sabemos que pesa entre 100 y 200 gramos pues bien tenemos una pesa de 50 como estáis viendo pesa el reloj pesa menos de 150 gramos vale no hay problema tenemos una pesa aquí de 20 así que la vamos a colocar quitamos la de 50 y lo que tenemos es que el reloj pesa más de 120 gramos no hay problema tenemos otra de 20 la colocamos y vemos que el reloj pesa menos de 140 gramos así que tenemos otra pesa aquí esta es de 10 quitamos a ver si lo hemos quitado bien quitamos una de 20 y metemos la de 10 pues bueno el reloj pesa más de 130 gramos y menos de 140 tenemos una precisión de 10 gramos fijaros que la balanza nos había dado justo eso entre entre 130 y 140 y bueno es una forma de pesar diferente que me parece que puede ser divertido en una reseña o al menos a mí ahora con la novedad me parece divertido hacerlo así creo que las cosas se entienden mejor tienen ese encanto mecánico y analógico que me imagino que a los aficionados de la relojería como a mí también nos gusta y bueno podemos ir jugueteando más con ella la de 10 la guardamos si colocamos otra de 20 ahora serían 140 lo que tenemos aquí en 140 pesa más nada así de sencillo me decís que os parece este método de venir si queréis una precisión de 10 gramos o no porque para mí 10 gramos más 10 gramos menos son algo que no tiene relevancia pero me imagino que habrá alguno de vosotros a quien no le guste y que prefiera que use la balanza digital de siempre o quizá lo que puedo hacer es comprarme también unas pesas de precisión de 5 gramos y así incrementar la medida el rango de medición bueno y si no pues si nos gusta pues ya habéis visto una curiosidad cómo funciona una balanza clásica y nada sin más yo creo que esta es la explicación espero que os haya parecido interesante la clase y nos vemos en la siguiente y quietos espero que no se haya sido después de la despedida porque me olvidé de del sistema de ajuste de la precisión vale hemos dicho que las pesas pesan 140 gramos que es más de lo que pesa el reloj cómo podemos hacer el microajuste pues simplemente desplazamos esta vara que al ser de metal cambiará el peso y vamos a llevarla al 135 a ver qué ocurre fijaros en el 135 empieza a equilibrarse y si le doy un poquito más 135 con 2 está casi equilibrado del todo 135 con 3 casi casi 135 con 5 vamos a esperar a que se estabilice y esto querrá decir que según esta balanza el reloj pesa 135 con 5 gramos que comparado con lo que nos daba la balanza digital coincide coincide con una diferencia de un gramo hay estas divergencias y nada ahora sí que ya lo habéis visto todo nada más hasta la próxima este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y y y y y y y